qué bonitos barrios bonitas casas y yo con esta bicicleta hombre como me gustaría tener mejor oportunidad para manejar una mejor hombre en un carrito una camionetita esa sería la camioneta de mis sueños que chulada qué tal amigo qué pasó amigo saludos cómo está qué bonita su camioneta gracias gracias algún día yo me permito tener una así nombre no se emocione tanto camioneta ya la vieja tiene como 10 años de uso ya bien correteada no la vende nombre pues si se la vendo quizá no me alcance para comprar otra mejor amigo no pues yo no sé ni para qué pregunto si acabo de llegar no tengo ni feria pero está muy bonita chile ganas ándele órale pues ahí lo miro qué le voy a decir hombre bueno qué pasó mi amor no mi amor no voy a llegar ni a comer ni a cenar hay demasiado trabajo el jefe me está presionando demasiado mi amor yo sé mi amor yo sé mi amor pero pues no es algo me dieron la posición y me están requeriendo demasiado ay pídele dios que no me enferme la verdad me siento bien agotado que va y por cita mi hija ni siquiera puedo jugar con ella ahí viene el vecino qué chula camioneta tiene vecino qué dice cómo está cómo anda oiga qué bonita camioneta no se la había visto gracias vecino gracias no si la que voy a agarrar jalando bien el negocio no felicidades tengo demasiado trabajo y si no viera y usted qué tal a mí me encantaría tener una sí pero pues el negocio no me dio nada bien pero pues saludarlo amigo nombre ya verá que el rato al rato va a haber modo nombre de gracias ándele pues dios lo bendiga vecino como me gustaría ser el dueño de la compañía de esa manera tuviera que estarme matando tanto hombre luego el méndigo viejo se la pasa de vacaciones se acaba de comprar un carrazo perro chula de carro se parece como el de mi patrón esa gente si vive la vida mi patrón se la pasa en las playas de miami pero uno pues puro trabajar me va a dar Daría lo que fuera Quizá hasta mi fortuna entera Por regresar a tener esa movilidad Que disfrute Queridos amigos La moraleja de esta historia Es que todos tenemos razones Para ser infelices Para renegar Para no estar contentos Pero a la misma vez Creo que tenemos suficientes razones Para alegrarnos Para gozar de lo poco O lo mucho que Dios nos ha dado No cometas el error De no disfrutar Disfruta Hoy quiero animarte Y me animo a mí mismo Aprendamos a disfrutar Por favor Deja de ver lo que tiene el vecino Lo que tiene el hermano Lo que tiene el primo Y alégrate Y agradece a Dios Con lo que Él te ha dado a ti Porque la realidad es que si vivimos Envidiando lo que tiene el prójimo Eso solamente va a traer frustración Y agonía a nuestras vidas Así es que si hoy tú estás mirando este video Eso significa que tienes vida Estás respirando Y cada respiro es una oportunidad Para que puedas amar a los tuyos Para que puedas agradecerle a Dios Constantemente de sus ricas bendiciones Así es que hoy te animo Deja de renegar Deja de quejarte Y empieza a vivir Agradecele a Dios Por lo que tienes Yo soy Eric El Charrito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!